¡Hola! 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 Bueno, lo que pueden ver acá es una lectura de ser escogrado en medios audiovisuales. Lo que hicieron fue agarrar la pecera, ponerle agua y tirarle pinta de colores. Oficionando no ver, oficione no ver distintas posturas, una danza de distintas posturas y colores. Bueno, soy Belén, les he estimulado. Bueno, como pueden ver, he operado por los chicos de sexto grado. Y esa amiga que ustedes están desarrollando en este momento, se ha creado por ellas. Ya que se bajaron una aplicación en el celular, en las cables, y pudieron... y se pueden... sonidos mismos, y pudieron... bajar su mujer, y bajarlo, y así pudieron crear... y sembrar... y sería lo que está empezando... y así pudieron ir con su música y aún no quedaron nunca la mierda. Tengo que andarán. Tengo que andar con la cifra, y solo para empezar con la cifra... y así pudieron cambiar de la cueva, pero... y así pudieron ir con su música. Tengo que ir con nuestra tkaña y vamos a terminar con la cifra, y así pudieron ir con el cifra. ¡Gracias!